Como el pájaro cantaba encima de aquella rama Tristísimo y dolorido, su amor ha perdido Como a esa mujer que tanto he querido Que la llevo muy dentro, dentro de mi sentido Adorándome quedé, todo en mi cama Y esperando a que vuelva, como el mar en su rama Y a veces miro al cielo y veo El sol que no me alumbra y sueño Como el niño aquel Madre espera y nunca llega Y a veces miro al cielo y veo El sol que no me alumbra y sueño Como el niño aquel Madre espera y nunca llega Como el pájaro volaba Con sus alas la cansada No volverá Y apostarse en esa rama Y se olvidó aquel amor que tanto recordaba Oye, sigue mirando al cielo Y sin teoría ignorancia Y llorándome quedé Yo en mi cama, estoy esperando a que vuelva Como el mar en su rama Y a veces miro al cielo y veo El sol que no me alumbra y sueño Como el niño aquel Madre espera y nunca llega Pero no me alumbra y sueño Gracias.